Continuamos con esta leve llovizna de este miércoles 5 de junio 24 y con estos encerramientos que quedaron mal realizados, mire como se van pudriendo y van aprovechando para sacarlo, mal material, se le dijo desde el principio de la construcción y aquí, mire, podridos, no es que se lo rode, sino que se pudre, mire, ahí se van pudriendo hoy 5 de junio 24, este es el CDI Cuneca, por una sainberretería y estamos observando este encerramiento que quedó mal construido desde el principio materiales pésimos, esto nos lleva más de 3 años que se puso estas, mire aquí y también el piso que está hundido en este andén, estos ya se están pudriendo porque la pintura que le echaron fue una pintura, una media pintura, un baño maría como le dicen y ahí está el resultado de esto podrido y esta parte totalmente hundida así quedaron estas obras de este andén del CDI Cuneca, por una sainberretería mire como está oxidado, o sea que le echaron un poquito de pintura nomás este es el CDI Cuneca, por una sainberretería en este estado, el andén hundido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!